Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Gustavo Vega Delgado, él es rector de la Universidad Internacional del Ecuador, pero además es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Vega, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana, pues como acabamos de escuchar, Luisa González cerró su campaña en la provincia de La Soa y antes de recorrer otras provincias, cuando ya quedan pocos días para concluir este proceso electoral que nos llevará a las urnas el día domingo 15 de octubre y en este contexto sería importante algunas reflexiones suyas sobre cómo se ha desarrollado esta campaña, quizás una de las más violentas en toda la historia del país, violencia política, inseguridad, crímenes, no solamente el de Fernando Villavicencio, sino de otros personajes de la política también, entre ellos el alcalde de Manta, atentados como ocurrió con el alcalde del Cantón Durán y bueno, una serie de hechos realmente lamentables en nuestro país y para la política ecuatoriana. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la gentil entrevista, Rosana. Saludos a Antena 1. En efecto, hace falta ya un silencio electoral, tenemos saturación de publicidad y propaganda, viene bien el principio del Código de la Democracia que durante los últimos días deba profesarse un silencio electoral. Eso permite evitar la presión, el atosigamiento, yo diría inclusive el asedio de una propaganda que se vuelve mal sana para la salud colectiva. Entendemos que es un momento difícil, por cierto, porque se trata de escoger el futuro del Estado durante los próximos 18 meses. No creo que realmente los candidatos están hablando en términos de ese tiempo que la ley y la Constitución les da. Ambos han estado en una línea de proponer cosas que son ciertamente irrealizables para el corto tiempo que les queda. Faltó realismo, faltó pragmatismo. Sin embargo, es parte de la esperanza de que esta candidatura pueda a lo mejor calificar para la siguiente y más amplia de cuatro años, si es que las gestiones son positivas. Lo ha dicho usted bien, Rosana, es un tema que pasa por momentos de violencia en el Ecuador, inusitado y en forma ciertamente no contrastable en la historia del Ecuador en materia de campaña electoral, salvo por algunos acontecimientos que la historia nos trae. Sin duda que es un tiempo difícil. Sin embargo, creemos que hay fe, esperanza y esperamos también que la bien entendida caridad para que el 15 de octubre podamos tener mejores horizontes para el Ecuador. Ahora, doctor Vega, usted decía que ya es necesario un silencio electoral, pero nos preguntamos si es que este silencio electoral se hace efectivo con la presencia de las redes sociales, TikTok, la red social X, anteriormente Twitter, Facebook, es decir, estos espacios no son controlados ni pueden ser controlados por el Consejo Nacional Electoral, eso es lo que ha advertido, además el organismo no contempla la ley y a través de estos medios no hay silencio electoral, inclusive el tema de las encuestas que ya estaba prohibido publicar resultados de encuestas, hemos visto en estos últimos días resultados de encuestas que se han realizado entre el 8 y el 9 de octubre, por ejemplo, con nuevos resultados, es decir, usted decía que por salud mental quizás es necesario que efectivamente haya un silencio electoral para que los ciudadanos, las ciudadanas puedan reflexionar sobre todo esto que ha pasado, puedan repensar todo esto que está sucediendo de cara a este proceso electoral del día domingo, ya faltan poquitos días en el que estaremos eligiendo a un nuevo presidente o presidenta de la república. Hace falta en efecto poner a nivel mundial espacios para la ética, espacios para la moral pública mediante una adecuada ley que pueda canalizar la tecnología actual, frente a la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora en la Unión Europea, está en proceso de elaboración una ley que pueda canalizar la inteligencia artificial. No existe una ley para la tecnología que cada vez es más abrazadora, incluyente y, por cierto, abrumadora. Se necesitan espacios legales para que la tecnología pueda tener salidas hacia el campo de la ética. Y este es el caso, precisamente, de las redes en temas de campaña. No hay legislación en los países para que las redes se sometan a un nivel general de condiciones, probas para el proceso electoral. En efecto, hace falta, yo creo que eso debería ser un motivo de campaña política, elaborar leyes por parte de la Asamblea Nacional para que pueda, sin mitigarse, sin obstruirse de ninguna manera un proceso democrático, canalizar en forma adecuada para que el buen uso de las redes pueda ser posible. Se expresa el odio a través de las redes más que en medios oficiales. La prensa escrita, la televisión y la radio han cedido paso a una insurgencia inusitada de las redes que tiene, por cierto, factores positivos, pero otros tantos son, sin duda, complicados, complejos. Tanto es así que se necesitan niveles de promesa a cumplirse por parte de la Asamblea a constituirse desde el próximo 15 de octubre, que ya están preparándose los asambleístas electos en primera vuelta para proyectos de ley. Esta podría ser precisamente, por ejemplo, una propuesta de ley. Cómo canalizar, sin obliterar, sin afectar la tecnología, la ciencia y el desarrollo para que la ética vaya de la mano de la democracia. Ahora, doctor Vega, hablamos de la necesidad de ética. Ahora usted es parte también de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y hace unos días podíamos dialogar aquí con quien fue secretario de Nacional Anticorrupción y justamente uno de los temas que abordábamos es que en esta campaña electoral quizás uno de los temas ausentes ha sido el combate contra la corrupción. Los candidatos a la presidencia de la República en su primera vuelta y ahora quienes son finalistas para el balotaje del 15 de octubre no son temas que están siendo abordados cuando el combate a la corrupción tendría que ser algo permanente, algo sostenido y algo transversal. Además, en todos los procesos existentes de gestión de un Estado. Mire usted, Rosana, que inclusive no hubo preguntas directas relacionadas con la corrupción, sino muy sesgadamente y tangencialmente en el primero y en el segundo debates, sabiendo que la corrupción es uno de los males endémicos más graves que precisamente padece el Ecuador. Yo creo que fueron mal hechas las preguntas, fueron preguntas para un sistema educativo memorístico y obsoleto. No hubo la sabiduría de quienes prepararon la agenda de los dos debates para incluir con precisión qué hacer sobre la corrupción. Por ejemplo, no existe una ley para devolver el dinero. Hablando de leyes, eso le compete no solamente a los candidatos para el sector ejecutivo, sino para el legislativo. No existen leyes expresas que permitan devolver el dinero una vez que hayan sido sancionadas las personas por haber sido, inclusive, ejecutoriadas sus sentencias por motivos de corrupción. Pertenezco a la Comisión Nacional Anticorrupción que nació desde la sociedad civil desde el 2015 y hemos estado en una lucha desigual buscando precisamente que tengamos un nivel preventivo y coercitivo. Varios frentes. El preventivo a través de la educación, desde primeras etapas de la infancia, tenemos que practicar un sistema tal de profilaxis para que se evite que la corrupción sea parte del credo normal y aceptado de la sociedad. Por otro lado, el tema de la violencia. Yo creo que tenemos que aprender de la historia. Es increíble cómo, por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos después de una contienda que dejó huellas profundas cuando el eje Berlín-Tokio-Roma estuvo en contra de los aliados para tomarse el mundo cuando inclusive hubo dos bombas atómicas de Nagasaki y en Hiroshima. Este momento Japón y Estados Unidos son socios. Han entrado en una línea de aprendizaje mutuo de la violencia y han saldado sus heridas a través de una política positiva. En el caso de la Unión Europea, sus países todavía no acaban de firmar una paz duradera. Apenas Europa ha tenido armisticios transitorios. Pero ha sido un lugar, a pesar de lo avanzado de su cultura y civilización, un territorio tremendamente violento. Y sin embargo, tuvieron el coraje de unirse a través de la Unión Europea después de guerras tremendas entre sus pueblos y naciones. No creo que eso deba dejarse de lado porque en el Ecuador, después de una polarización que preocupa entre las familias, entre las ciudades, las ideologías, entre amigos que se han separado por motivos religiosos otras veces y políticos esta vez, no debe dejar de cosechar de la historia las lecciones de que las polarizaciones se curan en salud a través de sentarse al diálogo y buscar superar espacios de odio que sin duda han ocurrido en el país. Ahora quizás, doctor Vega, retornando al tema de la campaña electoral, no hay duda, como decíamos en un inicio, que estuvo marcada por hechos realmente execrables, quizás el más grave que se suscitó en plena campaña electoral fue el asesinato a Fernando Villavicencio que trastocó de alguna manera la campaña, pero además también influyó de manera importante en el voto y todo lo que ha ocurrido a partir de aquello hasta las últimas informaciones y anuncios que se ha hecho sobre el aparecimiento de pronto de este testigo que ha dado información y que de alguna manera ha trascendido, según dijo Zurita, se estaría responsabilizando de este crimen al correísmo. Al gobierno de Rafael Correa se ha dicho que habría aseverado este testigo hoy protegido por parte de la fiscalía. ¿Cómo debemos analizar estas circunstancias precisamente en medio de este proceso electoral? Mucho se ha dicho de cuán real puede ser esto si no es solamente un show para poder precisamente incidir en la campaña electoral para poder incidir el voto cuando ya faltan pocas horas, pocas horas para que acudamos a las urnas. En efecto, es saludable la política de tener testigos protegidos. Hay una importante herencia de Colombia cuando jueces sin rostro, jueces, no testigos, tenían que producir su sentencia sin el miedo de la represalia de hordas modernas, de tal suerte que su decisión final podría ser manoseada y eventualmente declinable en la decisión por la justicia y la verdad. Los jueces sin rostro fueron una expresión importante en Colombia. En esta vez, los testigos protegidos sirven para evitar la represalia, el odio. Confucio, el teólogo y pensador chino milenario, solía decir si vas a emprender un viaje de venganza, cava dos tumbas. En efecto, la venganza es una reciprocidad maligna cuando los sentimientos son adversos. Yo diría que en este orden de cosas, la denuncia del testigo protegido en acusar al correísmo por la muerte de Fernando Villavicencio tiene que ser tomado en cuenta como un insumo valioso para la fiscalía. Sin embargo, no debe ser el único insumo. Tiene que haber otros ingredientes, otras fuentes, otros orígenes a explorar. La oferta de una cantidad significativa por parte de los Estados Unidos para quienes informen sobre los autores intelectuales que buscando la democracia en la región alienta ahora a Estados Unidos es positivo. Yo creo que todo eso sirve para que pueda haber la lucha contra la impunidad. Sin embargo, sin duda que también tenemos que ser congruentes con la historia. Yo creo que ahora hay una apertura importante en los Estados Unidos para transparentar las situaciones difíciles que el mundo tiene. Otras veces no fueron así. Recordemos que recién ahora se liberó los archivos de la CIA para que Estados Unidos y el mundo conozcan cuánto estuvo involucrado Nixon y Kissinger, Henry Kissinger. Mire usted, premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, en el golpe de Estado de Pinochet en el Chile de Allende. Entonces yo creo que son otras épocas y eso sirve para que la democracia sea un constructo permanente. Y creo yo que los insumos tienen que ser varios, no solamente el del actual testigo protegido para que pueda develarse el hondo imbricado que llevó no solamente a la muerte de Fernando Villavicencio, sino a seis de los once implicados, lo cual prueba que existe un deseo práctico, ejecutivo, por parte de los delincuentes organizados en silenciar las voces de quienes fueron los que dispararon el gatillo, pero no los que alentaron desde atrás de bastidores una muerte execrable. Ahora, doctor Vega, para poder avanzar en transformaciones que combatan, en este caso, la impunidad y quizás la corrupción, pasa por una voluntad política y por acciones que permitan sanear la justicia de este país, que permitan sanear también las instituciones encargadas del control, como es la Policía Nacional, como es también en su momento las Fuerzas Armadas, pero al parecer ahí no se han dado las posibilidades ni las circunstancias precisas para poder avanzar con aquello. En una ocasión anterior, cuando ya hubo un intento, un primer intento por hacer cambios en la cúpula de la policía, no fue posible y estos cambios se lograron dar ahora recién a propósito precisamente del asesinato al que usted hace referencia dentro de la penitenciaría del litoral con seis asesinados, otro en la cárcel del Inca, un séptimo que estarían siendo investigados dentro del caso Villavicencio, pero se requiere definitivamente de una política y voluntad política además para poder avanzar en un saneamiento y una limpieza también de estas instituciones del mismo sistema carcelario que muchas de las cosas que pasan, todas las cosas que pasan dentro de este sistema carcelario es porque definitivamente hay una complicidad. Sí, en efecto, tenemos la sensación de que en la Comisión Nacional Anticorrupción también soy miembro de la Fundación Meridiano que trabajamos en los mismos horizontes de buscar transparentar la lucha contra la corrupción. No hemos tenido sino muy magros efectos. Mandruyaco, por citar ejemplos, la refinería del Aromo, la refinería de Esmeraldas, el Hotel Quito, la ruta viva hacia el aeropuerto de Tababel en Quito, el metro de Quito. Atrás de todo están las coimas de grandes transnacionales. No olvidemos que con acierto el presidente Correa expulsó del país a la compañía Odebrecht, la brasileña que había coimado inclusive a altas autoridades del propio Brasil. Pues recordemos que inclusive el actual presidente en una muy oscura y opaca situación estuvo preso porque él fue que de alguna manera parece haber alentado la presencia de una transnacional brasileña dentro de las células y de los tejidos del resto de América. No olvidemos que expulsada a Odebrecht, el presidente Lula en ejercicio en el anterior mandato le convenció al presidente Correa que pueda ser devuelta al país del Ecuador la Odebrecht que ha sido realmente las siete plagas de Egipto para América en general. Tenemos la sensación de llevar la piedra a la montaña como Sísifo y de nuevo la piedra rueda hacia el valle. La lucha contra la corrupción es muy muy ingrata sin embargo en estas misiones siguiendo al idealismo del Quijote hay que seguir porque no cabe rendirse frente a la injusticia y a la verdad. Y quizás para ir cerrando doctor Vega este diálogo que vamos a enfrentar el 15 de octubre. Bueno en efecto tenemos que ser realistas los ecuatorianos es lo que da la tierra suelen decir los agricultores no vamos a pensar en utopías irrealizables tenemos la esperanza tenemos la fe de que se enderece un proceso que ha sido fallido que inclusive invita de alguna manera a invocar los principios del anarquismo con Produm que tanto combatió a este francés tan realista Carlos Marx en efecto tenemos la tentación de releer a Bakunin entre los tantos teóricos del anarquismo porque el estado no solo ha fallado ha fracasado entonces una vuelta hacia el anarquismo empieza a tomar fuerza porque se desconsuela el ciudadano de los tres poderes clásicos del estado tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial hay una ventana de oxigenación del presidente del consejo de participación ciudadana y control social y la reposición por un ciudadano progo honesto joven un abogado de quilates y valiente como es Juan Esteban Guarderas son oxígenos que si nos quedan y creemos que en esta fe tenemos que embarcarnos de un siguiente momento para que cualquiera que sean las elecciones transparentes sin manoseos sin apagones sin el error que se ha acumulado en los últimos cinco años por parte del consejo nacional electoral o a pesar de esos errores emprender una lucha positiva por una democracia que aliente mejores espacios para el futuro del país nos espera por tanto la decisión de un voto correcto de un voto adecuado sensato maduro no visceral en favor de los nuevos porvenires que esperamos todos el Ecuador siempre para una cosecha si no óptima por lo menos para una cosecha magra en el siguiente año y medio de funciones que la democracia espera de nosotros bien doctor Vega queremos agradecerle por haber compartido este diálogo la mañana de hoy gracias Rosana ha sido el doctor Gustavo Vega él es rector de la universidad internacional del Ecuador además miembro de la comisión nacional anticorrupción son las